¡Suscríbete al canal! Para vivir una vida que no es mi vida real Me parece excelente, yo también Pero yo quiero, más bien estoy listo Para continuar con las misiones principales Y, brother, como ya te dije Ya soy parte de la alianza O bueno, el pacto Ah, ya te encontré Atrás de ti ¿Atrás de mí? Ahí está, mira, al frión Te ves igualito, pero yo estoy más cool Mira, tengo mis guantes estilo cero ¿Ya viste? No, mira, mi máscara Y mi gorro dorado A ver, ¿cómo te invito? A ver, me acerco, aprieto H Y me salen, ajá, invítale al grupo ¿Listo? Ya está el frión Ya estamos Oye, pues entonces acompáñame, vamos a hacer misiones Tengo, dice que Dice que soy comprometido a la causa ¿Sabes qué me gustó de aquí? Que todos tienen un puestecito así como de tianguis Ya sabes, para sus facciones Pero la alianza tiene una iglesia entera, güey O sea Está chida la fe, güey Está chida la fe Sí, está padre, ¿no? Pero creo que no es con él con quien tengo que hablar ¿Y ya viste la tienda? Mira No No, no, no la he visto ¿No has visto? ¿Es con él? ¿No has visto la tienda? Aquí, sí, con él ¿Cuál es? ¿Abrir el tablero de facción? ¿Unirse a los avances del puesto? ¿Por qué me dices este pino? ¿Abrir el tablero de facción? ¿Abrir el tablero de facción? Y hay una parte que dice Comprar recompensas En la esquina superior derecha ¡Hala! Oye, pero también cuesta oro Bueno, 25 de oro tampoco es mucho Pero te pide algo más Sí, es muy barato Lo que pide la reputación O sea, tienes que subir Como que ganas monedas de tu facción Esas son las monedas que realmente Te deben importar la de tu facción Y hay ropa muy padre ¿Ya viste ese como chaqueta del iniciado del pacto? Chaqueta Es como tipo, no sé Madre, como padre Como mágico, no sé A mí me gustó el sombrero de iniciado Lástima que aquí no hay como repetidores Estaría padrísimo No, y déjate eso Lo padre es que la ropa de la facción es única O sea, es única de la facción Las otras facciones no la tienen Dos Que es por rangos O sea, esta es la ropa de rango Así de iniciado Cuando vas abajo Están los de más alto rango Ah, iniciado, templario Escupitor Suena como escupidor Bueno Iluminado Y mediador Mira Como en el tactics ¿Te acuerdas cuando eras mediador? Te ponías a hablar con todos Y yo Ándale Bueno, vamos a ser iniciados Según esto Tengo una misión Compromiso con la causa Completo una misión de facción Y vuelve a hablar Ah, tengo que hablar Tengo que cumplir una Promoción de pacto Caballero de templario Completa misiones del tablero Tengo que hacer una de esas misiones Realiza una cruzada En oleaje de Totora Como Totoro No, Totora sí Si puedes hacer una misión Que sea de dúo Porque tengo entendido Que lo único que hay que ¿Sí? ¿Cuál tienes de jugador Contra jugador? Ah, no Te dije Primero hacemos la normal La de la granja de Moa De Moe Ah, bueno Te digo ahorita Sí, porque tengo entendido Que estas Sencillamente se hacen Con el jugador El El modo PvP activado Pues Y ya Pero mira Tengo la de conservación Santificación Y diezmo Ah, igual tengo esas tres Y dan más monedas Luego las hacemos Vamos a hacer esta primero ¿Dónde queda la granja de Moe? Esa es la granja entonces Ay Apunté con el número En vez de que con la mira Busca bolsa del sacerdote Dentro de los cofres Del Granja Moe Te están atacando por atrás Y son dos Igual hay una bestia Brother Tranquilo Tal vez me tenga que hacer tanque Solo que no tengo escudos Que estoque Golpe, 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 golpe Defensa Golpe, 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 golpe Defensa Golpe, golpe Y golpe Ala, esta bestia está chida Mira, chécate Chécate esto, mira Tu propio tótem Y me curo todo el mana Bueno, stamina Bueno, stamina, ¿no? Yo soy el tótem Tú eres el tótem Es como Bloque de hielo, ¿no? En World of Warcraft Solo que te cura mana Bueno, yo estoy aquí recuperando cosas Y disparando cosas Mira, yo ya tengo nuevas habilidades Mira, te voy a mostrar estas Mira Primero Bala recargada Con Q Ok Y luego aprieto R Y me pongo en modo Call of Duty No pude disfrutarlo Porque llegó Ok, ok Cambio estoque Aquí en este juego Respawnea todo muy rápido Sí Yo creo que está más bien Al otro respawn Por la cantidad de gente No creo que realmente Sí sea respawn Para todo el juego Porque sí está muy alto Sando manches Matamos un lobo Y ya aparece otro Bueno Estoque acaba de subir de nivel Me estoy muriendo Chavo Vigila Deja voy a comer Aprovechar ¿Probar? Caja de provisiones Eh, ya tengo todo ¿Y tú? Ya desde el campo de curación Cuando veas este campo Intenta mantenerte aquí Porque hasta aquí te cura La estamina Nice Pero brother Eh, ¿tú ya recompleaste toda la misión? No Te falta una caja Ok, dentro hay cajas Ninguna de ellas Ah, sí Ya la completé Ya la completé Ya decía yo Vamos Ah, no Ah, no, sí No sé si es lo que Completa En Si está mala la traducción Brother Tienes razón Bueno, ahí dice que Para completar Tenemos que ir a hablar Con el representante De la facción Ah, ok, ya Es que te dije Que está mala Mira, mira, mira Mira, mira Bueno, olvídalo Ya vino para acá El chiste es atacarlos Desde lejos Por lo menos conseguí Un stun con esta habilidad Déjame Voy a mejorar El estoque Tengo una nueva habilidad Das un pequeño paso De lado Eh Con estilo Añade determinación A la floritura Y el remate Va No puedo recibir daño Cuando estoy en esta Tumba de hielo Tumba de hielo Dice ahí Y mítese en una tumba Sádico Enfermo Hay un montón de gente aquí Bueno, no importa Voy a entregar la misión Veo que la luz Aún está contigo Ajá Y ¿Qué hago? Completado Bien 2028 de experiencia Nada mal Oye Sí apareció Una nueva misión Sí Casa portal De Sauco Que salió ¿No? Sí Habla con Deep Que ray Dice acá Creo que la luz Aún está contigo Ah, sí Una de pvp Cualquier es que hagamos Conservación Santificación O diezmo Difunde la buena La buena nueva De la chispa Está bien raro El pinche traducción ¿Qué tenemos que hacer? Dificultar No No flaquees Y recorre el camino De la luz Haz que el enemigo Se muera de hambre Para alimentar la chispa ¿Qué rayos? Pero bueno Quiero uno de los caros Así que Conservación O diezmo Cualquiera de las dos Pues vamos a hacer Conservación A ver ¿Qué nos pide? No puedes aceptar La misión Si el pvp Está del grupo Tengo que desactivarlo Primero Ok ¿Seguro? Sí, estoy seguro Ya activé mi pvp Ahora sí Conservación ¿No? Dijimos Sí Aunque el diezmo También está bueno ¿Eh? Una curiosidad Pero ni siquiera sé Que tenemos que hacer A ver Aquí dice ¿Completa misiones De tablero? No Eh Tengo que hablar Con alguien Que hace el punto verde ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Tú sabes? ¿Lo entendiste? Dice Recupera los textos sagrados En bosque Marcha tenaz Tenemos que ir a un bosque Sí Los textos sagrados Dame un segundo Porque voy a quitarme esto Colgante de la Lealtad tribal Me dieron un objeto Que las facciones Se dediquen a defender El territorio De forma activa Sin embargo Me preocupa Que sus rencillas Y sabes que lo malo Que son morados Y verdes O sea que no hay Ni uno de amarillo O sea Corre 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 No quiero morir ¿Qué somos hermanos O qué? Ay Sí Los matrazos Pero bueno Ya Estamos vivos A 500 metros de aquí Todo derecho Espero no toparme Con enemigos De todas maneras Somos dos ¿Qué tan difícil Ha de ser Pelear contra alguien Si somos dos? A menos de que ellos Sean cinco Marcado Marcado para pvp Mira Ni te deshagas Con los bichos Vamos directo Luego peleas con bichos Primero cumplimos la misión Y nos largamos Porque tengo entendido Que si te matan Con la misión activa La pierdes Entonces no queremos Perder estos Balas Para la próxima Hay que acertar Misiones así Para nuestra facción Sí Estoy de acuerdo No sé por qué rayos Estamos haciendo esto aquí Recupera los textos Sagrados Número dos Ah ya Ya me sale en el mapa Ya me sale en el mapa Conservación 300 metros Todavía nos falta Buena distancia Y estamos aquí Junto al campamento ¿Alguien te atacó? Sí Atacan ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Corre, bruno! ¡No manches! Y aquí es cuando sentí el verdadero terror ¿Qué te quedas atrás? ¿Te están matando a ti? No Sabes Yo ya estoy bien lejos Pero tal vez Ya están aquí Ya están aquí Ya nos alcanzaron Ni siquiera sé cómo ¿Te estás solo? ¿De qué hablas? Están aquí frente a nosotros Silvin No es cierto No están No los ves No, no, no No los veo Y no los voy a voltear a ver Es de locos ¡Ay! ¡Madness! ¡Ay! No manches el río No, estamos bloqueados No puedes girar en el agua Me acabo de dar cuenta Sí, se estará muy cómodo Sí, ya dejaron de seguirnos Y tú Están aquí Están aquí Sí, estaban Estaban atacando, de hecho Y ya los teníamos Pero bien pegaditos ¿Qué haces ahí, brother? Muévete ¿Cómo que quieres Andrar por la misma puerta? Ya me di cuenta Estás loco Tenemos que entrar por el costadito Por eso Por el costado Por el costado Mira, ahí está la puerta No, no, no Ahí están Se están disparando Mira, ahí está la otra puerta ¿Ya viste? Por ahí es donde tenemos que entrar Yo me muero Por hacer PvP de ese estilo Ya sabes Ir con la hermandad A intentar tomar un lugar Eso sí se me antoja mucho Sí, igual Pero por ahora Quiero vivir Ahí está Ya llegué, brother Ya llegué Ya llegué Ya llegué Igual estoy detrás de ti Ya está Sí Otro nuevecito Sí, cada vez hay más gente En los servidores Como sabemos que aquí no No te puede ¿Sí? Quería ver qué había en la tienda Padre Para ver si me compro Un skin Pero no De hecho No hay cruces padres Sí Como en ese lugar No existen los alters En los diferentes mundos Pues eso está chido Porque quiere decir que Realmente El personaje que veas aquí Es personaje que está empezando aquí Ya por De primera vez ¡Ay! ¡Soy el jugador! ¡Jugador! ¿Dónde? ¡Aquí atrás! ¡Malo! Un verde Es de nivel 10 ¿Quieres ayuda? Digo Estoy disparando Pero Pues te veo muy Controlando bien La situación ¡Se está escapando! Lo noto No puedo apuntar Por alguna extraña razón Me stunió Ahí hay otro verde ¿Viste? ¡Ay! Sí Estoy stuneado Ya ya se murió Felicitaciones Gracias Tumba de hielo Te mataron Te mataron Y te hicieron Tumbita Ok vámonos 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 Espérate Quédate conmigo ¿Por qué? Yo tengo pociones Mira Ya está Bueno está bien Oye pero bien dominado Controlado 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 Yo te vi desde lejos Con mi mira Y dije Lo está haciendo bien Si viste es como el lecho Casi todo se lo esquive Esquivando normal Si Muy chido honestamente Estuvo bueno Estuvo